Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más, aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos en otro vídeo más, por supuesto, Los Izenos, otro capítulo. Un capítulo, por cierto, bastante interesante, en el que, bueno, pues os voy a contar un poco lo que voy a hacer. A ver, he hecho varias pruebas de ensayo y error acerca de este Imperator y con esta campaña en concreto, en la posición en la que estamos. Y deciros que me parece bastante interesante el cómo puedo gestionar la situación, ¿vale? La actual. Bueno, me quiero meter en guerra con estos tíos, ¿vale? Y mi intención es dejar varios ejércitos aquí, entonces. Vamos a hacer una cosa. Voy a atacar a estos, ¿vale? Porque tengo un recurso. Les voy a atacar y aquí directamente me voy a poner a señal. Voy a ganar porque tienen una moral de mierda, pero tal cual. Y bueno, pues vamos a mandar unos ejércitos ahí hacia el norte. Entonces, en principio, bueno, pues no se va a escapar aquí mi Peter. De hecho, intentan huir, pero nada, me los he reventado. Está clarísimo, ahí pierden 13.000 y esa es la estrategia. Ellos hacen la trampa también porque el juego está súper mal gestionado en ese sentido. Y de hecho, pues bueno, me he aprovechado un poco de eso y estoy intentando liarla bastante parda. Entonces, bueno, de momento la cosa va más o menos bien. Es una guerra ofensiva por mi parte. Y aquí, pues hombre, imagino que se puede liar. Yo no voy a hacer otra cosa más que asediar y esperemos que no se meta este tío porque ya he hecho varios ensayos y errores. Porque quiero que esta campaña sea perfecta. Y la verdad que me ha venido un poco como el culo. Ojalá, pero está jodido. He reclutado unas cuantas tropas más porque me venían muy bien. Ojalá. De momento es muy jodido que... Está un poco complicado. Vale, pues estoy intentando... Meterme aquí. Con un poquito de suerte... Conquisto esta zona. Reviento al efecto de enemigo que teníamos al lado. Y bueno, pues más o menos hasta aquí era la jugada ensayada. La zona en el norte me ha salido un poco mal porque nos han derrotado, pero... No todo iba a ser perfecto. Vale, de momento bien porque tenemos una victoria y una derrota. Y estamos con un menos 16 porque todas las tropas aledañas... Estoy flipando un poco porque me esperaba otra cosa. Joder, me acaban de matar Vale, esto es otra historia Pues hombre, en principio creo que le puedo ganar A ver, me han mandado una oferta de paz En la cual me quedaba yo estos territorios Pero no tiene puto sentido Pues hombre, si voy ganando con un 5 ¿En serio me estás diciendo que voy a perder Siendo superior en el doble? ¿Me estás diciendo esto en serio? Vale, ha sido una guerra muy corta Vale, y de hecho ha estado bien Porque no hemos llegado a perder esa batalla Que por cierto hubiera sido un golpazo Y además hemos conseguido pues esos 3 territorios Entonces bueno, en ese sentido no me puedo quejar Por otra parte vamos a fomentar el comercio Un comercio de caballos por cierto Que me va a venir muy bien Y un comercio que me puede venir Fantásticamente bien Si tengo los augurios Y bueno, estoy en menos 0,02 O sea que en principio bien A ver ¿Se puede juntar aquí la gente o qué pasa? Y ahora esto a Londinium Y tan amigos, ¿verdad? Vale, bueno Tenemos 3 ejércitos Que funcionan más o menos bien Hemos conseguido lo que queríamos Que realmente es esto Y que está bastante bien Y nada, pues vamos a esperar un poquito Porque ahora realmente lo importante es Seguir prosperando económicamente Tras esta pequeña guerra Que al final ha sido algo Que nos ha mermado un poco Quizás mi última oportunidad Para tomar esta población Pero No pasa nada Esperemos que ¿Y esto qué es? Vale Ah, estos son aquí Pues hombre, en principio Contra estos no debería haber mucho problema Vale De momento seguimos Tranquilamente Y voy a potenciar esta zona Porque es un puerto Más o menos importante No voy a perder dinero Por esa tontería Sinceramente Y de momento Pues estamos en más 0,03 Es una provincia Solo lo que no se nos mantiene Desleal Y como en realidad La opinión de momento Está mejorando Pues Tampoco pasa nada Vale Bueno, de momento Esto está bastante bien Tenemos 3 Y hombre En realidad aquí solo 20.000 25.000 30.000 Bueno, poquito a poco Vamos a ir haciendo los ejércitos La importancia de esto Realmente Radica en En quedarnos con Con las zonas O sea, sobre todo Si conquisto esta zona del sur A partir de ahí Pues puedo quitar los fuertes del sur Puedo mejorar económicamente Ahora, por cierto Ya tenemos uno de los fuertes Que era importante Que es este de aquí Que parece una gilipollez muy grande Pero es que no es No es tontería El hecho de que Pues eso No es una tontería El hecho de tener ahí un fuerte A ver, mercados El puerto Lo vamos a mejorar De momento Mientras que no nos declare la guerra Nosotros estamos bien Creo que voy a guardar 100 ducados Y luego probablemente Pues me guardaré algo más Lo que es la población La estamos también Recogiendo bastante bien Y hombre La campaña Es divertida O sea, quiero decir A mí por lo menos Me lo parece Y uff Y el levantamiento este Pues mira La verdad es que no estaría nada mal Lo que pasa es que necesito Dinero Y Necesito recursos Vale Más 0,03 Que está muy bien Hostia, tú 100 de poder de oratoria Este está un poco cabreado Vale Acabamos de cerrar un Un triunfo Ahí va Vale Y bueno Pues más o menos Ahora somos Coleguitas Y bueno Bien Pues económicamente No estamos igual que antes Hay que decirlo Y a este chaval Pues lo voy a poner aquí La verdad es que Me quitaría Si Y lo de los ejércitos Y los comandantes Y tal Pues bueno A ver Qué cabrones Lo del malestar Me viene fantástico La verdad El problema macho Es que como haya pasado Un mes sin queso Perdón Menos 13 otra vez Me tardó casi unos 4 o 5 meses En conquistarlo En conseguirlo Pero bueno No pasa nada Podría ser bastante peor Yo creo que En ese sentido Vamos bastante bien A ver Yo creo que este juego Ya digo Fantástico La opinión Que tiene sobre nosotros Venga Prefiero el impuesto nacional Tiene 80 Tronco No puede ser tan mala Lo único que bueno Baja La opinión Vale De momento 4 con 1 Yo voy a seguir invirtiendo Lo que pasa que estos 100 primeros ducados No los invierto Vale Si queréis Voy a hacer una cosa Que intento siempre hacer En 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 esta En estas campañas Y es ahorrar Unos 100 ducados De colchón Que me vienen bien Claro Pasa que A veces es incluso mejor Y generas más Riqueza Si tienes pues Evidentemente Más tropas Vale Bueno Ultria Que por cierto Está muy bien Ahora mismo Pues No puedo colonizar Nada Estaría muy bien La verdad Vale Fantástico Pues Esto es una Putada Y ahora Ya no sé Ni con que puedo Mira pues La sal Por ejemplo Había una Que está muy bien La Conversión religiosa Autonomía Esta es la que yo quería Porque aunque consigo Menos recursos De la provincia En realidad Pues hombre Tampoco son tan pocos ¿Sabes? O sea quiero decir Lo que quiero es Buen rollismo En mis territorios Buen rollismo Como diría Richard Por cierto Youtuber que os recomiendo Encarecidamente Que tiene unas series Que yo me lo paso Super bien con él Yo es De hecho es de los pocos Youtubers que yo recomendaré Porque No suelo ver Youtube En cuanto a series Y tal Y la mayor parte Del tiempo que tengo Pues lo utilizo En mi mismo En jugar Y eso Y la verdad que De Richard Si que puedo decir Que vale mucho la pena Mira tenemos Tres por cierto Y bueno Tenemos esta zona Que en realidad Tampoco va mal Mira Podría reventar Lo sabes Pero no lo vamos a hacer Porque somos buena gente A ver Si nos atacan Por lo menos Por cierto Un puente aquí Que serían 90 Uff A ver Solo tengo Tres fortalezas Y esa me viene muy bien Vale ¿Veis? Pero en eso Si que me gasto el dinero Vale Ahora mismo Podría comerciar Con sal Vale Pues bueno A ver Quiero decir Tampoco es que sea Un gran comercio Pero hombre Como materiales A ver La sal Ya sabéis que En la edad antigua Es muy útil Porque permite La conservación De los alimentos Por tanto Es un negocio Que siempre funciona Es como los muertos O los coches ahora Hasta que Hasta que Nos quedamos sin mundo Por el cambio climático Pero de momento Pero de momento La cosa está bien O sea Que decir Lo he dicho En plan Jocoso Para que nos reamos Todos un poco Pero no es gracioso Entonces Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? 100 De la Toria Fantástica No tiene gracia No Paso Lo de otorgar Autonomía Al clan También paso Y no puedo Macho Qué buena Y nada Nos han pedido Comerciar Estos aliados Estos compañeros Y bueno Hombre Con 460 Con 12 Y tal Hombre Pues no está Me encantaría Poder quitar A este imbécil Pero redomado Por cierto Me hace bastante gracia Pero el tema De la corrupción ¿Dónde estás? Eh Vale De momento La centralización Está en la mitad Pues había una decisión Que ya sí que podría hacer Adoptar autarquía Adoptar la democracia Ni de coña Centralización es menos del 25% Vale Bueno 427 De momento Económicamente Vamos muy bien Hemos encontrado El equilibrio Y además De hecho Muy gracioso Porque las otras provincias O sea Muy interesante Porque las otras provincias La otra provincia Que teníamos Que era esta De Dumuni Ya Ya está Vamos Ya está bajo Nuestro control Cualquier caso Aquí en el norte Por cierto El norte No sé por qué Está sin colonizar Hay ciertas tribus Que bueno Pues ahí están Vale Pues bueno En principio Yo de momento Voy a mover ejércitos Esos 100 Me los ahorro Vale Aprovechando Pues un poco La situación Dice Amigos poderosos Actualmente 14 De corrupción La verdad Es que En realidad Volvemos a lo mismo Todos los personajes Macho Me piden un montón De cosas Y me parece fatal O sea De verdad Lo digo en serio Me parece horrible Pero bueno En fin Vale Si me meto aquí Por ejemplo Solo se metería A esta gente Sin embargo Sin embargo Eh no Porque se meterían estos Y al estar en guerra Pues tampoco tiene Ni puñetera gracia Es que No me quiero enfrentar A estos Porque de la reacción Son los más fuertes A ver A ver En principio A ver En principio Podría atacarles Y además De hecho Les podría dar Muy por culo O sea Mucho por culo Perdón Porque Uf Esos 10.000 ahí Uf Como si Se me pone tonto El tío Hombre son 17.000 Esto Pero volvemos a lo mismo Yo tengo mucho más O sea Ya solo entre estos tres Le puedo reventar aquí Y entre estos dos Le reviento seguro Así que No sé qué decirte Bueno yo de momento Voy a perder un poquito de dinero Pero por lo menos Tengo dos soldados ahí Lo del fuerte La verdad es que De momento La cosa va más No Ya se ha construido Bien Puedo hacer una tradición militar Que hice costo de caballería ligera Costo de tal Ataque de carros de guerra ¿Veis? Esto si me interesa Porque tengo más tropas O sea Tengo muchos carros Vale Pues 0,02 Ahí vamos a levantarlo Pero poco a poco Vale Pues hombre Creo que lo podemos Podría hacer bastante bien Sin embargo Bueno vamos a esperarnos Un poco Vale Vamos a esperarnos un poquito A mejorar nuestra economía Y yo creo que esto Pues lo vamos a dejar Para el siguiente episodio De ataque Si no cambia nada En principio la cosa irá bien Vale Se nos ha muerto un señor Un señor Vale Ok Bueno Pues bien Hombre Tampoco es que sea una barbaridad Lo que está pasando Hombre yo creo que Nuestra economía mejora por momentos Y cuanto menos Es de agradecer Vale Tenemos ciento y pico Vale Además 0,2 La verdad es que hay ciertas cosas Con las que Bueno Pues Podría atacar aquí Y con estos 170 Pues hombre Me los iba puliendo Pero es que tampoco Me interesa A ver Que sería una superioridad Numérica muy grande Sin embargo Pues bueno Ahí están Estos ahora mismo Tienen Bueno No sé qué decirte Vale Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Pues atacamos a esta gente Vale Muchísimas gracias por ver el vídeo Y adiós